La comunidad paquistaní de Iquique realizó una donación de alimentos no perecibles a diferentes organizaciones sociales de la región de Trapacá en el marco de un plan de ayuda en tiempos de pandemia. Los paquistaníes, a través de uno de sus representantes, señalaron que no están ajenos a la crisis que está provocando el coronavirus en el mundo y saben que en estos momentos lo importante es ir en ayuda de las familias de la región. Nosotros no estamos haciendo ningún favor, es nuestro deber. En tiempos difíciles tenemos que estar parados con nuestra gente de Trapacá. Somos parte de Chile y siempre estaremos ahí frente a cualquier cosa de nuestro pueblo. Esto ha nacido voluntariamente de ellos que han querido de alguna manera sentirse parte de la comunidad porque ellos son parte de nuestra región de Trapacá y como tal también sienten la obligación de ayudar a aquellos que más lo están pasando mal. Me dieron el reconocimiento y el agradecimiento que hace nuestra senadora. La comunidad paquistaní es una comunidad que se ha integrado de siempre con la sociedad tarapaqueña. Para canalizar esta ayuda, los paquistaníes le solicitaron a la senadora Luce Benzberger que les brindara su apoyo para la entrega de estas cajas. Me parece muy bueno, de verdad no hay palabras para agradecer lo que ayudan a la comunidad en este momento. Sabemos que la comunidad está pasando por situaciones malas, muchos han perdido su trabajo. Queremos dar las gracias a la colonia paquistaní y a los señores de la empresa que lo pudieron cooperar con estas cajitas de mercadería y también felicitar a la senadora por haber conseguido estas cosas también pensando en la comunidad. Esperamos que sea un ejemplo para la empresa privada aquí en El Quique, que tenemos muchas empresas, muy grandes, que se enriquece acá y pensamos que esto puede ser un ejemplo para ellos también y una gran oportunidad para que estén comunicados con la ciudadanía. La senadora tomó contacto con diversas organizaciones vecinales y también con adultos mayores para la entrega de este aporte de la comunidad paquistaní. ¡Gracias!